Los hay que lindo y hay que feo, hay que malo y hay que bueno Son dos caros de un debate, demasiado irrelevante Lo que quiero proponer es que se dejen de joder Y no hagan nada al respecto, que el lenguaje es imperfecto Cuando sale el sol, cuando muere el amor Yo calculo que algún día trataré de hacer la mía Sin tutor, sin tutor, no voy a hablar, soy pura acción Quiero decirlo todo junto, espantando este confuso Malestar con este mundo indescifrable y difuso Debería suponer que me di cuenta de una vez Que lo increíble, indescriptible, espeluznante y cautivante No es ninguna redundancia, lo que abunda esta abundancia Es lo que ignora mi ignorancia Cuando sale el sol, cuando muere el amor Hay momentos en la vida que no debe decorar una oración Una oración, una oración, una oración Todo es negro, todo es rosa Con el karma fulminante del amor Cuando muere el amor Cuando muere el amor Cuando sale el sol, cuando muere el amor Yo calculo que algún día trataré de hacer la mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video